Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos de lo probio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Amén. Lectura de la profecía de Oseas capítulo 2 Así dice el Señor, Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí, como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como en los días pasados estuvimos leyendo al profeta Amós, ahora, en este lunes, empezamos a leer al profeta Oseas. Y es bueno que leamos este libro en el Antiguo Testamento, así semana a semana vamos progresando en nuestro contacto con la Palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 2 de Oseas, Pero yo los invito a tomar el capítulo primero, porque el capítulo primero marca una pauta en la vida de este hombre y de este libro y del mensaje religioso que nos quiere presentar el Señor. En el capítulo primero se encuentra uno con algo sorprendente. Dios le dice al profeta que vaya y busque por esposa a una prostituta y se case con ella. Eso es una simbología. La vida del profeta se convierte en un símbolo. Y alguien puede decir, ¿de qué se está hablando? Esas palabras son muy duras. La prostituta es la humanidad. La prostituta es la vida de cada uno de nosotros. Y sin embargo, Dios va y nos busca. Nos busca a través del profeta. Nos busca a través de su Hijo Jesucristo. Nos busca y sale al encuentro nuestro sabiendo que nosotros no merecemos tener esa relación de amistad con Dios. Y después de leer el capítulo primero, cuando ustedes se sorprendan de esa misión que Dios le da al profeta de casarse con una prostituta, ahora va a decir el profeta también al pueblo de Israel. Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto. No está diciendo que la va a llevar al desierto castigada o desterrada. Está diciendo la cortejaré. Es una experiencia de conyugalidad. Es una experiencia de noviazgo. Es una experiencia de amor de pareja. Y esa es la figura que usa el profeta Oseas para mostrar la relación entre Dios y nosotros. Entre Dios y el pueblo que él ha elegido. ¿Y por qué nos lleva al desierto? Porque el desierto es el lugar donde se vive la fidelidad. El desierto es el lugar donde se pone a prueba la fidelidad. En el desierto es donde se sabe quién es quién. Nos va a llevar al desierto. Estaba anunciando tal vez algún destierro también. Y puede ser que nosotros necesitemos ser llevados al desierto. Que necesitamos que el Señor nos saque de nuestras comunidades. Nos corteje y nos lleve misericordiosamente hasta el desierto. Y que allí en el desierto se produzca lo que dice hoy el profeta. Le hablaré al corazón. Necesitamos Señor que tú nos hables al corazón. Llévanos al desierto pero no nos abandones. Ven con nosotros al desierto. Y allí en el desierto Señor háblanos. Háblanos al corazón. No solamente a nuestros oídos. Porque nuestros oídos se tapan ante tu palabra. Y no quieren escucharte y no quieren recibirte. Pero si nos hablas al corazón, nos darás un corazón nuevo. Arrancarás de nosotros el corazón de piedra. Y nos darás un corazón de carne. Háblanos al corazón. Para que nosotros también aprendamos a escuchar tu voz allá. En lo profundo de nuestra vida. En nuestra conciencia y en nuestro corazón. Y dice el profeta. En el capítulo 2. Me casaré contigo en misericordia y compasión. Qué hermosa expresión. Dios sabe que el único camino para llegar a nosotros es el camino de la misericordia. Si Él llegara con toda su santidad a nosotros, nos deslumbraría. Y nosotros somos impuros totalmente y no podríamos aceptar su presencia. Pero Él llega por camino de misericordia. Y por eso nos dice a través del profeta Oseas en el capítulo 2. Me casaré contigo en fidelidad. Me casaré contigo en misericordia y compasión. Es Dios el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros para que nosotros podamos recibirlo en nuestra vida. Salmo 144 Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante Él y le dijo, Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de Él. Cuando echaron a la gente, entró Él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuemos leyendo el capítulo 9 de San Mateo, porque allí nos encontramos fascinados con Jesús. Hoy, en este lunes, un mensaje maravilloso para nuestra vida. Un personaje se acerca a Jesús, se arrodilla, y cuando se arrodilla, se arrodilla en una actitud de fe, y de adoración, y de confianza, y de reconocimiento del Señor. Y le dice una mala noticia. Mi hija acaba de morir. Es un papá que está constatando la muerte de sus hijos. ¿Cómo sufren los papás y las mamás cuando sus hijos mueren? Y no solamente cuando mueren físicamente, en un accidente, en una enfermedad, en medio del trabajo, en una cirugía, en el deporte, sino cuando mueren también espiritualmente. Una ausencia de los hijos en el hogar, papá y mamá sufren. Pues este papá se fue donde tenía que ir. Se arrodilló en la presencia de Jesús y le dio la mala noticia, pero también le hizo una súplica. Ven, ponle la mano en la cabeza, y ella se curará, ella revivirá, ella tendrá vida. Confiaba totalmente en que Jesús podía reconstruir la vida de esa hija que ya había muerto. Y mientras iba de camino, se le acerca a una mujer con flujos de sangre desde hacía 12 años. El libro del Levítico, en el capítulo 15, allá en el Antiguo Testamento, se decía que cuando una mujer estaba en menstruación, era una mujer impura y tenía que hacer todo un ritual de purificación. Pues esta mujer impura se le acerca y toca a Jesús, y Jesús se vuelve y no la regaña. Sino que le dice, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Son expresiones, son palabras para levantar el ánimo, para fortalecer a la persona que está sufriendo durante tantos años. Ella queda curada, y después va a la casa y toma de la mano a la niña en medio de las burlas, porque creían que él no lograba hacerlo. Tocó un cadáver y se dejó tocar por una mujer impura. Eso en el Antiguo Testamento sería causa de impureza para él. Pero Jesús toma la vida de cada uno de nosotros con todas las impurezas para elevarlas, para santificarlas y para presentarlas al Padre. Que él nos tome a nosotros con todas las impurezas y nos diga, ánimo, tu fe te ha salvado. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios ¡Gracias!